Otra cosa alucinante de la atmósfera es que en la siguiente capa de la atmósfera es muy perfecta. Para el making of. Sí, yo he avistado esta intro. Vamos a un nuevo. En Teleprompt, picamos en cámara, en Teleprompt, y en Teleprompt vamos a poner el texto que a nosotros nos da la gana. Para eso nos vamos al Drive, buscamos en nuestra carpeta. Como lo tenemos todo súper ordenado en carpetas, introducción, origen, capas de atmósfera. Y ahora selecciono todo el texto, lo copiamos y lo pego donde estaba antes, claro. En el podcast. Voy aquí. Pego. No sé qué me hice bien. Pego. Y aquí tenemos ya nuestro Teleprompt salvado. ¿Empezamos a grabar? ¿Para que lo veamos todo así en directo? Venga. Bye. La cosa. Toco. Tres, dos, uno... Como ya dijimos, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. La dividimos en cinco partes, según las propiedades que presenta a distinta altura. Los nombres que tienen las capas son, de más cerca a más lejos respecto a la superficie terrestre, la troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y la exosfera. Hola. Soy Jorge, el profe de ciencias. Estoy mirando la predicción del tiempo para los próximos días. Vale. La más cercana a la superficie terrestre, la que se llama la TROPOS. Adiós. Queremos saber a qué hora va a empezar. Cuántas, que no incluyen los videogramas, que son los que nos dan la información ya cocinada. En las situaciones de las atmósferas actuáis, podemos conocer cómo el helio que forma la actual temperatura de las atmósferas que prevé la Troit. En el marzo de la atmósfera, el periódico de laília, el arroz de la luz del field, podemos conocer el diálogo al hidroquícrito. El diálogo al hidroquícrito del fútbol, el diálogo al hidroquícrito del fútbol, Gracias por ver el video.